Un autobús repleto de escolares cae por un barranco empinado a unos 75 pies de altura, y deja al menos 16 muertos y otras 20 resultaron heridas. El ejército, la policía y hasta los vecinos de la zona estaban participando en las labores de rescate. Este miércoles 14 de septiembre, en horas de la mañana, un minibús que viajaba lleno de pasajeros, incluso más allá de su capacidad, se salió de la carretera y cayó por un profundo barranco cerca de Saujiang, un pueblo en el distrito de Punj, en Yammu, al norte de India. Según la agencia de noticias Press Trust of India, en el transporte viajaban al menos 36 personas cuando se produjo el accidente. En un primer informe, las autoridades indicaron que 11 personas habían muerto y otras 29 estaban heridas, informó The Associated Press.